Bien, buenas tardes de nuevo, son las 6 menos 20 minutos de lunes 27 de enero Estamos viendo como, bueno, en este momento llegamos al cierre oficial en Europa Hemos intentado hacer nuevos mínimos hace nada, hace unos minutillos en el DAX Tras haber hecho la vela de las 3 y media, la vela en 5 minutos a las 3 y media es el mínimo del día En 13.194, se nos está quedando sin cerrar por abajo el precio de apertura anual, 13.170 Entonces, bueno, ahí estamos viendo ese movimiento lateral, movimiento correctivo dentro de ese impulso bajista que estamos viendo Y lógicamente, pues el objetivo final debe ser ese 13.170 Es importante que veamos qué es lo que pasa en el cierre diario con ese nivel, si cerramos por arriba o cerramos por abajo En el caso del Eurostox, hemos alcanzado el siguiente objetivo que tenemos para el día de hoy Quedamos un tercero, 3.656, que sería SOR anual también, por ahí abajo Teniendo en cuenta que hemos perdido en el día de hoy, con el hueco y tal, hemos perdido el precio de apertura diario Perdón, diario anual Entonces, claro, es mucho tirón el que tenemos Desde el viernes que se cerró ligeramente por encima de ese precio de apertura anual Hasta el siguiente SOR de la misma categoría Es mucha tela Es mucha tela, exactamente igual que en el DAX Estamos hablando de que venimos de 13.500, cierre del viernes Perder un nivel SOR anual en una sesión es mucho Es cierto que como estamos comentando, hemos tenido ese hueco bajista en la apertura Pero aún así, es mucho camino recorrido para un solo día El IBEX, sí que ha vuelto a hacer un nuevo mínimo Se ha quedado muy cerquita también de ese SOR anual 9.350, 49 en este caso Si es cierto que el viernes ya cerramos claramente por debajo del precio de apertura anual 9.580 y 3 Y en el día de hoy, pues nos hemos limitado a seguir con ese movimiento bajista Como digo, hace unos minutos se ha hecho un nuevo mínimo Aunque sin tocar ese nivel Ese es el punto de referencia que debemos tener Ahora, que hayamos iniciado un movimiento correctivo Puede ser, puede ser Movimiento correctivo dentro de ese movimiento bajista que estamos viendo Importante en el IBEX Y aquí no a lugar a cierres Aquí hemos visto ya perforación clara de 9.400 1, 2, 3 Nos abre la puerta a correcciones de grado mayor De grado mayor Así que, bueno, la estructura alcista Ya confirmamos que se ha roto Veíamos debilidad en los últimos días Prácticamente durante todo el mes de enero Durante el mes de enero hemos tenido un par de ocasiones que parecía que sí Que nos podíamos venir para arriba Pero no hemos podido Entonces, bueno, a partir de ahora habrá que ir planteando Ese movimiento bajista ¿Cuál puede ser la finalización? En Estados Unidos Bueno, es importante Importante destacar Que se han alcanzado los primeros objetivos del día En el Nasdaq 8.973 SOR anual En este caso, como hemos adelantado En el Nasdaq iba bastante más fuerte que el resto Desde el precio de apertura anual Llegamos al primer nivel Y de ahí hemos llegado al siguiente Ahora estamos retrocediendo a ese primer nivel Importante ver cómo reacciona Que el cierre del día de hoy Aquí hablamos en gráfico de 5 minutos Pero tenemos que ver Ese cierre diario como queda De todas formas Habría que comentar El hecho de De que, bueno, si cerramos por encima De este nivel en el día de hoy Sí que podemos ver un movimiento correctivo Hay que tener en cuenta Vamos a A comprender Que el precio El punto de reversión de la tendencia Lo teníamos aquí arriba 9.140 Y el precio ha caído bastante Ha caído bastante desde esa zona O sea que ahí tenemos rotura estructural En el SP500 Bueno, el SP500 Ha sido llegar a la zona 3.236 Precio de apertura anual Y rebotar Primer rebote Segundo rebote Con lo cual Ahí esa zona se está haciendo fuerte Es importante Importante que el precio ahí Se pueda mantener Y como estamos comentando Lo importante ahora es ver el cierre diario Si se produce por encima Por debajo de ese nivel Para que mañana Podamos tener una predisposición operativa Si cierra por encima Podríamos meternos dentro de un movimiento lateral Si cerramos por debajo Podríamos ver continuidad bajista En el día de mañana Terminamos con el Dow Jones Que prácticamente Exactamente Prácticamente igual Bueno, prácticamente igual Realmente estamos en el precio de apertura anual 28.588 En una situación muy parecida Al Nasdaq Con lo que está dibujando Pero en lugar de estar en un SOR Está en el precio de apertura del año Así que también es un nivel Bueno, el Dow Jones Ya nos estaba avisando De ese movimiento Desde hace ya Bastantes días Durante la semana pasada No conseguimos hacer Ningún nuevo máximo histórico Los máximos vienen del viernes Sí, 17 Y bueno Con este movimiento Con este movimiento Que hemos tenido Ahora tenemos que ver Cómo reacciona el precio Ahí en el precio de apertura El nivel más importante del año También pasa por ahí Una línea directriz alcista Esa línea 2.4 Del último impulso A ver Por tiempo no hay ningún problema La rotura por tiempo Estamos Tenemos mucho tiempo Por delante Para poder romperla Lo único que tenemos que hacerlo Es De forma violenta De momento ahí hemos llegado Está lateralizando En esa zonita Si se pierde De forma violenta Entonces sí que podríamos Dar por concluido Ese tramo alcista Independientemente De que la estructura La estructura A corto plazo Pues está Más que confirmada Que ahí tenemos Al menos Lo que tenemos Es un movimiento Correctivo De grado intermedio Al menos Bien Pues vamos a poner Punto y final aquí Lo que queda de sesión Pues lo que estamos Comentando En el DAX Fijarnos En el 13.170 En el Eurostox El 3.656 El IBEX 9.350 Y con NASDAQ 8.973 SP500 Ver el cierre Si se produce por encima Por debajo De 3.235 36 Y en el DAO Exactamente lo mismo Pero en el nivel 28.588 De momento Esto es todo Mañana más Muchas gracias Y seguimos